Hola, bienvenido. Mi nombre es Oscar Martínez y este es el primer video prometido en el cual les mostraré cómo crear su página web de una forma gratuita. Primeramente, quiero mostrarles un sitio el cual nos ofrece un espacio gratuito para poder alojar nuestras páginas web, el cual es www.zimic.com En esta parte de acá arriba donde dice Freeware Hosting, es donde nos ofrece un espacio gratis. Acá no sé si sabe inglés o no, pero te lo voy a describir, lo que quiere decir cada parte. Acá nos está mostrando el espacio de disco que nos ofrece el hosting gratuito de CIMIC, que son 5000 MB, por lo tanto son 5 GB. Transferencia mensual son 50 GB al mes, esto significa que si tú tienes más de 50 GB de transferencia al mes, entonces digamos que si tú llegas a 15 días y en esos 15 días tienes mucho tráfico, entonces a lo mejor pases de 50.000 MB, entonces ellos te cortan el hosting y aparece un mensaje en tu página Google que dice que el límite de transferencia mensual ha sido sobrepasado y luego cuando termina los 30 días entonces la transferencia mensual se pone a cero y comienza a contar de nuevo. El control panel es un control panel de tipo CHCP, por lo general la mayoría de los hosting pagados tienen un control panel, el control panel es mucho más sencillo de manejar que un control panel de este. Número de cuentas que puedes tener, ilimitadas, puedes tener acceso FTP, claro que sí, acá dice que sí puedes tener acceso FTP, esto significa que tú te puedes conectar con un programa para poder transferir archivos de tu computadora hasta el servidor en donde va a estar alojada tu página web. Esto significa publicidad y por lo general en la mayoría de hosting gratuitos de este tipo, a cambio de darte espacio gratuito te ponen publicidad, pero este es distinto, este es un espacio donde no te ponen publicidad y es por eso que lo he elegido porque la publicidad para la gran mayoría de personas es molesta y por lo general los anuncios que salen molestan a todos los visitantes de tu web y por lo tanto a bastantes les incomodará y a lo mejor se salgan de tu página. Continuamos, dice que sí tiene PHP instalado, tiene la versión 5.2.12. Entonces, cuando hablamos de PHP esto es un lenguaje de programación en donde si tu hosting no tiene soporte para PHP no vas a poder trabajar con un blog, no vas a poder tener bases de datos, no vas a poder tener un libro de visitas, un autoresponder, un foro, muchas cosas que necesitan una base de datos necesitan PHP para manejarlo. A continuación dice que sí tenemos acceso a crear bases de datos, MySQL que por lo general son las más usadas y podemos crear tres bases de datos solamente. El SQLBury, este es un sistema más avanzado para manejo de base de datos MySQL y también lo tiene. Podemos agregar subdominios, los subdominios son por lo general aquellos que aparecen en el nombre del subdominio punto el nombre de tu página web punto com. Y por lo tanto, en este espacio gratuito sí lo podrás hacer. El tlddominio, esto significa que tú puedes tener tu propio dominio, un dominio pago en este hosting. Por ejemplo, si tú compras un dominio en godaddy.com o en oneandone.com, cualquiera de ellos, puedes transferirlo a los servidores de CMYK y poder utilizar este espacio gratuito con uno de tus, con un dominio pagado. El file manager, este se refiere a que tú puedes manejar archivos desde un programa como este que estamos utilizando para navegar a internet sin necesidad de usar un programa para acceso a FTP. Manejo de MySQL, eso significa que tú sí tienes forma de manejar bases de datos MySQL. Soporte gratis, sí hay soporte gratis. Preferencias de cuenta, sí, tú puedes cambiar las preferencias de cuenta incluyendo email, password y otras cosas más. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a darle en sign up para registrarnos con este servicio gratuito. Vamos a elegir un usuario, pongamos el eje club de páginas web, gmail, club de páginas, no me deja escribir todo, club de páginas. Vamos a utilizar un correo que cree solamente para hacer este video, que es club de páginas web, gmail.com, password, vamos a utilizar un password sencillito. Como que no lo puedo entender, creamos de nuevo, uno que sea facilito de leer para que no cueste y que no nos dé problema. Este. Es plan I. Confirmar registro. Paso uno completado. acá nos dice que han enviado un correo electrónico a mi correo para poder activar la cuenta ahora voy a mi correo y reviso acá ya está mi contraseña y etc ahora vemos que acá ya está el correo que me enviaron de CIMIC para confirmar la registración el registro acá está el password no sé a lo mejor a la hora de preparar este video lo escondo para que no lo vean o a lo mejor lo deje hacer acá dice bienvenido a CIMIC y aquí estamos a un paso de tener nuestra cuenta activa en CIMIC los detalles para ingresar son los siguientes username password y luego para activar tu cuenta simplemente haga clic en el url de abajo damos clic y vamos al siguiente paso cuenta activada ahora nos dice que ya puedo ingresar ahora en esta parte de acá puedo ingresar cuando tú ya te has registrado y te entras a CIMIC punto com en esta parte de acá puedes ingresar tus datos para poder hacer login o entrar a tu cuenta le damos club de páginas ponemos la contraseña rememberme para recordarme login yo voy a control nos envió al control panel ahora veamos lo siguiente acá ya estoy en el control panel de CIMIC el servicio gratuito ahora acá le damos en create new webhost account para crear una nueva cuenta de webhosting website name vamos a crear un espacio gratuito con un nombre de dominio gratuito que se maneje como un subdominio de zxq.net digamos que vamos a utilizar la página club de páginas web claro esa no es la .com la donde tú te registraste pero lo manejaremos como una zxq.net ya que es un espacio gratuito y no podemos poner un .net ahora le damos en continue ahora nos está pidiendo crear un nuevo password para este para este espacio que estamos creando y dice que no sea la misma que estamos utilizando en nuestra cuenta de CIMIC cada espacio de webhosting que tú creas en CIMIC tiene que tener una contraseña distinta para entrar a cada uno de los espacios a ver acá vamos a crear uno para este espacio ahí está continue acá nos dice que nuestro sitio lo van a banear o lo van a cerrar por violaciones como las siguientes que estemos usando sitio web con scam o phishing no sé si sabe de lo que es phishing pero bueno el video no se trata de eso pero te voy a explicar phishing es cuando tratas de crear un sitio web parecido a otro para poder engañar a la gente un scam es casi lo mismo el war es o petersing para piratería no puedes crear sitios con piratería con webbulleting esto es un servicio de foros salas de chats herramientas para hackear o como virus cosas así keyloggers landing page son páginas de captura como la donde tú te registraste o sea prácticamente ellos lo que tratan de hacer es que tú puedas tener un sitio web personal personal donde puedas poner tus cosas fotografías o para artistas que puedan crear su espacio pero menos que estén tratando de ganar dinero con estos sitios ya que por lo tanto tú no estás pagando entonces ellos no quieren que tú ganes dinero con él tampoco quieren que tú pongas páginas con pornografía con cosas de farmacia como promocionando viagra que eso abunda en él en sitios que hacen spam hay muchas cosas más ahora lo que dice aquí vamos a aceptar los términos y servicios es recomendable que los leas y bueno si no sabes inglés solamente lo copias y lo pegas en Google Translator y lo revisas pero por lo tanto si tú quieres el espacio gratuito declaro no tienes que aceptar estos términos y servicios términos y servicios y nos pide que volvamos a escribir el código esto lo hacen para evitar mucho mucho spam cuando tú tengas una página web por ejemplo un blog donde tú puedas poner post donde la gente puede dejar comentarios te vas a dar cuenta que abunda la el spam el spam es cuando te llenan los sitios web de comentarios y comentarios que son hechos por un robot que solamente entra a las páginas y deja comentarios dejen un post dejen otro dejen otro y al final tú te tardas una barbaridad de tiempo solamente eliminando todos esos esos comentarios basura entonces ellos hacen esto por lo tanto un robot no puede leer esto y por lo tanto si tú eres una persona entonces si lo puedes leer y si puedes comprobarlo es por eso que hacen esto en la mayoría de sitios casi en todos a ver eso no lo tenemos que cerrar estamos creando el hosting ahora sí ahora manager manager your new website acá nos da los detalles para conectarnos a FTP con un programa eso lo vamos a guardar lo puedes guardar en cualquier parte o en un papel así con un lapicero o lo puedes guardar en un en un documento de texto copiamos y pegamos y pegamos para que no se te olvide ahora nos vamos a loguear oh acá arriba nos dice el website la url del website veamos cómo queda creo que no va a aparecer nada no aparece nada ahorita porque no tenemos ningún archivo subido vamos a loguearnos en nuestro control panel del hosting que acabamos de crear a ver login acá tenemos que darle el login para adentrar a este cuando tengan más espacios gratuitos acá te irán apareciendo todos pero tenemos solamente este entonces le damos login nos pide la contraseña la contraseña no la de cimic sino la del hosting que creamos dentro de nuestra cuenta de cimic listo este es nuestro control panel ahora vamos a lo siguiente tenemos servicios ftp http y mysql veo que me dieron un espacio de seis mil megas de uso son seis gigas aquí puedes subir archivos de lo que tú quieras siempre y cuando no viole las reglas de lo que vimos anteriormente porque si no te van a quitar tu cuenta y vas a perder tu tu dirección y vas a perder todos los archivos que tú tengas ahí no habrá forma de recuperarlos otra cosa otra cosa no puedes subir archivos mayores de 15 megabytes por ejemplo si tú quieres subir un video de unos 100 megabytes de unos 10 minutos entonces no lo podrás hacer son algunas de las limitantes que nos dan el tener una página web en un espacio gratuito ahora vamos con lo siguiente vamos a crear una página web así sencillita para subirla a nuestro espacio gratuito así que nos salimos de acá y vamos a entrar en programa para crear la página Dreamweaver yo utilizo Dreamweaver tu puedes utilizar cualquiera este es uno que hay que pagar por usarlo pero tú lo puedes descargar de adobe.com se llama macromedia Dreamweaver o adobe Dreamweaver y lo puedes descargar en forma de prueba por 30 días para crear tu página bueno 30 días es suficiente para que puedas crear una página entonces vamos a crear un nuevo 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 archivo en html nos vamos a en diseño para poder diseñar nuestra página de forma visual y sin utilizar código a ver nuestra página le vamos a dar un color de fondo celestito es algo sencillo solamente es una prueba para que veas cómo se hace y luego ya tú con más tiempo tú lo lo puedes hacer mejor incluso puedes descargar plantillas de internet para poder editarlas nada más y luego subirlas ya con tu propia tu propia información acá acá vamos a crear una tabla para poder centrarlo vamos a crear una tabla que sea de 700 píxeles de ancho columnas que tenga una y filas que tenga tres grosor del borde le vamos a dar cero porque no queremos que se vea la tabla solamente es para ordenar los archivos que tenemos en la página para ordenar los espacios el texto porque si tú no no utilizas una tabla el texto se verá desordenado ahora aceptar vemos que está creada pero está a la izquierda lo que necesitamos es que no se vea a la izquierda ya que se vea un poco raro sino que por lo general a mi lo que me gusta es que las páginas web se vean centradas y le cambies el tamaño a la página como tú quieras la página siempre está centrada super facilísimo seleccionamos la tabla y le damos acá en alinear centro ahí está ahora en esta parte de acá creo que me está dando problemita el programa pero lo voy a decir de esta forma acá tenemos un título en esta parte de acá vamos a poner el título y aquí me estoy metiendo el código fuente para hacerlo claro tú con el tiempo vas a poder trabajar en este programa o en otro que sea el que utilices en el que manejes mejor y podrás crear tu propia página web esto lo estoy haciendo solamente como muestra para que veas cómo se hace más que todo para cómo obtener un sitio web gratuito no como crear una página web esto lo estoy haciendo solamente para mostrarte para tener un archivo para mostrarte cómo subirlo cómo publicarlo y todo así que ahora este es el título bueno mejor pongámosle distinto club de páginas web a ver acá lo tenemos ahora esto lo vamos a centrar ahora acá le vamos a poner un subtítulo club de páginas web el club de páginas web le ayudamos a crear a su sitio web y a darle mantenimiento a sus páginas web y hosting esto es la manera de ejemplo ahora abajo vamos a poner que ofrecemos en club de páginas web le ofrecemos los siguientes servicios los puntos vamos a crear una lista servicio 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 dos servicio tres servicio cuatro será un placer servirle ok ahora como ves es algo sencillo pero es solamente manera de ejemplo lo guardamos guardar como en el escritorio vamos a crear una carpeta para tener todos nuestros archivos ahí vamos a crear una nueva carpeta que se llame que se llame club de páginas web ahí vamos a guardar los archivos la página principal la primera página que queremos que se muestre a la hora de entrada a nuestro hosting tiene que ser con el nombre index index.html acá no escribo el html ya que ya está seleccionado acá abajo y el programa de forma predeterminada lo guarda como html ahora guardar ahora sí minimizamos y acá está nuestra carpeta se puede ver acá está el archivo index lo voy a abrir para ver cómo quedó algo súper sencillo pero es una página web esto es lo principal lo mínimo lo único que hicimos fue poner una tabla una lista y insertar texto ahora ya con estilo css con flash con imágenes y todo puede hacer un sitio súper excelente otra cosa que no hicimos fue ponerle título acá algo muy sencillo regresamos al archivo título documento sin título le vamos a poner bienvenido archivo club de páginas web archivo guardar lo vemos ahora sí aparece ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar un programa ftp con los datos que nos proporcionaron a la hora de crear el espacio en cmic para poder subir este archivo yo utilizo uno que se llama filecia es uno de los mejores programas para transferir por ftp ya que es súper rápido y súper sencillo de utilizar acá lo tengo lo voy a abrir lo voy a abrir voy a dejar esto por acá aquí está a ver para crear para podernos conectar vamos a guardar los datos en filecia de esta forma le damos acá abrir el gestor de sitios vamos a crear un nuevo sitio vamos a crear un nuevo sitio vamos a poner club de páginas bueno acá tengo otro que es club de página web pero es con el que trabajo en el sitio en el cual tú te suscribiste que es clubdepaginaweb.com en donde ayudamos a todas las personas que tengan un sitio web a darle mantenimiento o a crearlo a editarlo a reeditarlo a agregarle más cosas o a manejar su sitio web o simplemente aclarar dudas o ayudar en cualquier problemita que ellos puedan tener pero en este caso estamos creando uno distinto club de página web que será el que vamos a utilizar con el espacio que creamos en cmic ahora nos venimos acá a la derecha seleccionamos venimos a la derecha el servidor será este que es el host acá le dicen servidor pero es host en inglés lo copiamos y lo pegamos port 21 el puerto número 21 siempre para transferir archivos por ftp utilizaremos el puerto 21 usuario sería club de página web guión bajo zx acá le damos en logon type normal tipo de inicio o tipo de entrada en usuario vamos a poner el que nos dieron y el password acá no nos la dan por razones de seguridad pero después la tiene que haber guardado y a ver si me recuerdo creo que era esta aceptar a ver club de página web creo que tuve problemas en la contraseña club de página web conectar ahora ahora si acá esta el archivo index.html es un archivo que por defecto si lo guarda en el espacio web que hemos creado para que no se muestre en blanco ese archivo que vemos acá aquí esta esto es el espacio donde están guardadas en el servidor todos los archivos de la página web el index.html es el archivo que se muestra por defecto cuando entramos por lo tanto es este que estamos viendo en este momento cuando entramos a club de página web .zxq.net ahora lo que vamos a hacer es eliminar este archivo eliminar todo lo que hay acá el ftp cuota no lo podemos eliminar porque es el archivo donde el que CIMIC utiliza para para decirle al servidor que cantidad de espacio y cuanto de transferencia mensual va a poder utilizar nuestro espacio de hosting así que ni intentar borrarlo porque no se puede ahora acá esta el archivo que creamos en la carpeta club de página web esta index este es el archivo que tengo en mi computadora ahora simplemente lo voy a arrastrar hacia el espacio remoto y ya esta transferido ahora veamos lo que sucede clubdepaginaweb.zxq.net refrescamos acá esta ahora ya tiene su propia página web con la diferencia de que no es clubdepaginaweb.net sino que es .zxq.net pero cuando tu no estas recibiendo ingresos de un sitio web o no tienes dinero para para pagar un pago o simplemente no quieres gastar puedes utilizar este claro tiene algunas desventajas usar este tipo de este tipo de páginas pero es una de las opciones que tu tienes para que puedas tener una página web así que hasta acá llegamos en el próximo video les voy a mostrar como crear un blog de forma gratuita en un servicio gratuito distinto a cimic o como crear un blog en el espacio que nos dio cimic para crear uno en cimic que es un poquito mas complicado pero igual es muy bueno con la limitante de la dirección únicamente así que esta atento a los siguientes correos electrónicos porque de dos o tres días creo dos días dentro de dos días recibirás el próximo correo donde te mostraré donde te daré una dirección para que puedas ver el video donde te mostraré como crear los blogs de forma gratuita así que por ahora me despido estuvo con ustedes Oscar Martínez y espero haberle ayudado si no es mucho pedir pudiera dejar un comentario en la parte de abajo de este video para decirnos que le pareció lo que le enseñe si quisiera que le enseñara algo mas o o cualquier observación que usted pueda hacer así que gracias y hasta la próxima